El Parque Cultural Ruinas de Huanchaca de Antofagasta fue el escenario perfecto para el espectáculo coral El Mesías de Händel, en el que la agrupación Concerto Vocale, dirigida por el maestro Víctor Alarcón e integrada por destacados solistas nacionales junto al coro del Liceo Experimental Artístico de la ciudad, interpretaron los pasajes más reconocidos de la popular obra compuesta en 1741. El evento, en el que participaron más de 3.000 personas, es una producción del Teatro Municipal de Santiago y contó con el auspicio de Antofagasta Minerals a través de su programa de actividades AntofaMás. Los espectáculos de fin de año auspiciados por Antofagasta Minerals y sus compañías se han transformado en una tradición para la comunidad antofagastina, que este año sumó una destacada participación a través del coro del Liceo Experimental Artístico, compuesto por cerca de 40 voces de jóvenes entre 15 y 19 años. También destacó en esta oportunidad la campaña de promoción Aleluya en la ciudad de Antofagasta, a través de acciones callejeras y medios digitales, haciendo participar a la comunidad con su agradecimiento a lo mejor del año que terminó.